En charola de plata, y tus antojos de cumplir Quiero morirme de sentimiento, porque en el alma traigo una herida Quiero vivirlo, me traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Todos estamos idos de la mente, desde que nos queremos, desde que nos amamos Soy el tren sin pasajeros, que se pierde, solo y triste, por los montes del olvido Aquí me encuentro sufriendo en esta vida, mi alma llena de negros torbellinos No todos tenemos dos ojos, los piratas no más tienen uno No todos tenemos dos brazos, Obregón nada más tiene a uno Dos seres que se llaman, y que se han querido, se llaman al olvido Dios me negó, las caricias de mi madre Estás acabando conmigo, no soy ni la sombra de lo que antes fui De tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Si no me quieres, no importa, por ti no voy a llorar Si ahora, tú me desprecias Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia Tú vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazo Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Por mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina será para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Hola amigos Soy Francisco Díaz delgado Kiko Díaz Que con gusto y placer Los saludo esperando en Dios Que en estas fiestas decembrinas 2013 Y el próximo año 2014 Sean llenas de mucho amor Fraternidad y sana convivencia En compañía de sus seres queridos Y amistades Invitándolos cordialmente A escuchar el programa Romita de Noche Con música regional mexicana Saludos Anécdotas Información de acontecimientos Más importantes de nuestro municipio Sintonizanos de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Por el 103.5 MHz De la banda de FM Y por www.radioronita.blogspot.mx Vía internet para todo el mundo Felicidades amigos Que se la pasen super bien Y que Dios los bendiga Hoy y siempre Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Como seguí el marino Vas guiando mi destino Eres mi estrella Eres mi estrella Del sur Alas de mariposa Trebol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Me llaman el invisible La ley y los malandriles Cuento de muchos encuentros Y no han podido lograr Ponerme tras de las rejas Pa' dejarlos descansar El retén de Ciudad Juárez Me les pasé a plena vista En un camino pasajero Ya me tenían en la lista Como soy el invisible Nunca me olieron la pista Por mi Gracias. 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 Gracias.